No necesito nada, 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 solo compartir esto contigo Mira que la mochila viene bien cargada, mi amor te ganas y mucho para más Sé que parezco el orden del desquicio, pero siento en verdad Que el dolor son solo ganas de cantar, de sentir Que quiero que te vayas más feliz, que te liberé Sabes cuando la mano viene mal, que te liberé Y te voy a salir en carnaval, que vivir es el regalo de verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No necesito nada, 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 solo compartir esto contigo No tomamos tan en serio eso de compartir contigo y que ese sea el motor y el camino Que al año siguiente de este espectáculo nos juntamos en ronda y empezamos a hablar de nuestra familia Acá, por suerte, hay algunos compañeros que vivieron esa experiencia Ensayar contando Nos contamos cómo vivíamos, quiénes éramos, de todo Cada familia distinta Y ahí se empezó a conformar las fotos familiares Un espectáculo que recordamos con tanto cariño y que hicimos contagiar en cierto punto A los compañeros que se fueron superados Las mujeres siempre estuvieron locas por mí Pero por la cagada que me mandaba, obvio Mi abuela sacaba la ficha al tope Si hubiese sido por ella yo terminaba en el liceo militar Por suerte, mi vieja es demasiado buena Demasiado buena Para que se hagan una idea Cuando yo termino el liceo Para vos, abuela, que no me tenía fe Mi vieja me dice Daniel, o estudias, o trabajas Claro que yo no quería ser ninguna de las dos Entonces digo, bueno ¿Qué me sale bien? Reformulo ¿Qué me gusta hacer? Teatro Quería ser actor ¿Qué hace mi vieja? Me paga una carrera de cuatro años Yo le pregunto acá si conocen a alguien Que le dice a sus padres que se quieren dedicar al arte Y no le pidan una pataña ¿Vos ese culo? Me entendieron Por eso es que mi vieja es la uno y más Pero claro, yo corría con ventaja De que mi hermana él empezaba Como gestora cultural Ella siempre fue mucho más inteligente Mucho más viva Yo no sé si le pueden ver la cara Pero ahí ya lo tenía clarísimo Siempre un paso más adelante Es por eso que las admiro tanto Y espero algún día estar a su altura Porque les debo todo Mi mamá y yo Nací tan chiquita Pesando solamente 890 gramos Un poco apurada me quise adelantar al nacer En esta otra foto fue el primer escenario que pise en mi vida Como verán vestida de mulata Bueno, ese año en el jardín hacíamos unas compasas En fin Se ve que no me fue muy bien porque años después cambié de categoría En esta otra foto estoy en la categoría humoristas Con mi hermano mayor Diego Fue el primer escenario que compartimos juntos Luego en la categoría parodistas pisó un poco fuerte en mi familia Como verán en esta otra foto está mi hermano Diego Mi papá, el Piti Mi esposo Francisco Y bueno, cabe destacar también que mi hermano chico Estaba ensayando también en parodistas para acabar las promesas Y esta es mi familia de hoy Francisco y yo Este fue el primer año que salió Francisco a Aristófanes Y obviamente lo acompañé Este fue el otro año que salió Francisco a Aristófanes Y también lo acompañé Este otro año también salió Francisco a Aristófanes Y también lo acompañé Y este año salí yo y Francisco ¡Francisco! ¿Por qué no querés estar conmigo en carnaval? ¡Loco! 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 Cuando pienso en fotos de familia No puedo evitar pensar en esta foto Que de hecho no tienen mucha pinta de familia Son un montón de niños moratorios que fueron a ver una obra de Texas Pero es la primera foto que tengo con mi concubino El que está azul ahí que tiene pila de pelo es él Ahora, bueno Era mi primera obra de teatro Y era el primer escenario que compartíamos juntos Y después compartimos muchísimo más escenario Carnaval, murga joven, música y muchísimo más teatro Pero se ve que todo eso no nos alcanzaba Y en el 2019 decidimos irnos a vivir juntos Les tuvimos que aclarar a todo el mundo Su familia, mi familia, los amigos, los conocidos Que nosotros no somos pareja O sea, nosotros no somos novios, no somos pareja Vivimos juntos, pero no somos pareja Y así fue que formamos esta familia tan particular Si ustedes se fijan en el medio Según yo está nuestra perra Según él, nuestra hija Ahí se confunde un poco lo de la pareja De nuevo ¿Cómo le explicabas? Pero bueno, por suerte Si vemos la siguiente foto Vemos lo contenta que ella está con nosotros Que salió el papá, por supuesto, ¿no? O sea, la linda que es Y por suerte hasta el día de hoy Seguimos compartiendo casa y escenario En comienzos artísticos hice enano de jardín No me fue muy bien Terminé siendo del árbol En esta foto estoy en la casa de mis abuelos En Rocha, Punta Rubia Donde pasamos muy buenos momentos Y otros no tanto Pero para mi sorpresa Fui el creador de la selfie Este soy yo en mis primeros años del carnaval En el 2001 Mis amigos creen que soy un parodista Pero en realidad debuté una escala de samba La Duquesa De la Teja Y el que curtía un poco de promesas Y no sabía el mismo de la Duquesa Era un perdido de ahí en la vuelta Duquesa Yo nunca vi cosa más bella Eso va a saber si es jefe de la Después aquel de acá al lado Es el primer año del carnaval En el 2007 en Oyaque Que ahí me puedo pillar a veces Y decir que haré un primer premio Por ejemplo Y se pueden ver distintas cosas también Pelos lacio Si se ve poder por ahí Rulos Y no me hacía la permanente Y ahora bueno Faltó con aviso el pelo Así que bueno Además de esa manija que muestra En el 2001 También fui bastante corte Y bastante nerd En esto de los fallos Siempre, siempre En el 2003 Por ejemplo acá Se dio una planilla Hecha con lapicera Y papel cuadriculado Y donde vemos Acá 2004 Ya me pasé a computadora Ya me hice un poco más Y 2006 Ya me puse un poco Cheto cheto Y puse color Tabla general de puntaje De todas las promesas En el 2006 Y ahí se puede ver también Por ejemplo Marcadito Grupo Texas En el 2006 Ganando el primer premio Primer premio Humoristas Caramba de las promesas Y se puede ver acá Esta foto hermosa Una reliquia que tengo De Grupo Texas Porque tengo A la Su izquierda Un Federico Pereira Picante Que ese pelo que se ve ahí Es un dandy ¿Verdad? Del año 2004 Y bueno Y eso me hace acordar Al clima festivo Y ese de la Udeza Que decía Algo ¿Alguien de acá Tiene algún hijo baterista Con ganas de hacerlo? Bueno Mis padres Sí lo tuvieron Les presento Ellos son mis padres La verdad que me costó Encontrar fotos juntos Pero por suerte encontré Estas que son de un viaje Muy especial Ellos celebraban Su 25 aniversario de casados Y fueron un viaje a Buenos Aires Y yo fui con ellos Sí, pero fui Porque aprovechamos la ocasión Con mi padre Para ver Por primera vez En cancha de River Arroyo Botas En vivo Por primera vez En la segunda foto Pueden ver como Recién había terminado el show Y fue muy emocionante Para los dos Yo creo que Alguna de estas cosas Tiene que ver con que A pesar de que no haya músicos En la familia De alguna manera Yo haya podido intentar serlo Así que mi humilde consejo Para aquellos que tengan Un hijo que Le moleste un poquito Con los cubiertos Quizás hasta ropa Algún vaso alguna vez Simplemente Es que los deje Porque en una de esas Lo haga muy feliz Y si decide hacerlo feliz Aprovecho la ocasión Para decir que estoy dando Clase de batería Clase de felicidad Pueden anotar los contactos Rápido acá Yo creo que Todos tenemos lugares De esos que nos Hacen sentir como Que estuviéramos en nuestra casa Esos que son Nuestra segunda casa Y eso ocurre Cuando somos capaces De identificar momentos felices En esos lugares En esta foto estoy Con Karina Tulán Una amiga de toda la vida Mi hermana Es la madre de Antonia Una de mis aijadas Ahí estábamos En sexto año de escuela En el corredor De la escuela Donde íbamos Pensamos que no íbamos A volver más Vieron que a todos Nos dicen Casi siempre Que la escuela Es nuestra segunda casa Para mi familia Fue nuestra casa Unos años después Nos mudamos A vivir a la escuela Fuimos los caseros Durante 11 años Por lo que la escuela Pasó a ser Mi primera casa Ahí había mucho espacio Con Texas Ya ensayábamos Y a veces usábamos El salón de actos Para ensayar En esta foto Aparecen Viviana Una amiga de toda la vida Y madre de Pilar Otra de mis aijadas Y aparece Federico Amigo de toda la vida Padre de Mauri Otra de mis aijadas Tengo un montón Casi un cuadro Fútbol 5 La realidad es que Esa escuela También supo ser escenario Porque en el patio De esa escuela Que es lo que muestra Esta foto Hicimos una de las actuaciones Completas de aquel año Cuando encontré La foto De al lado de atrás Decía Año 2001 Actuación de Texas ¿Vieron que al principio Les decía Eso de los momentos felices? La ciencia De marzo De 1999 En una familia Pequeña Pero que siempre Me acompañó A mis locuras Desde chico Probé de muchas profesiones Chef Piloto Cajero Pero siempre Por suerte Estuvo El lado artístico Música Canto Actuación Todo un parodista Lo importante Es que este repaso De fotos de mi vida Parte desde La siguiente foto Mi bisabuela Ella siempre Siempre soñaba Con verme Sobre un escenario Lamentablemente No llega a tiempo No me pudo ver Ella hace casi Siete años Que nos dejó Por eso Antes de cada función Pienso en ella La recuerdo Y le dedico A la actuación ¿Se acuerdan? ¿Cómo salió Gonzalo Carrasco En 2013? No, no No sé No 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 Se quebró la rodilla En cuatro pedazos De gonza En medio Del teatro de verano Salió así Para acá La mejor despedida Padrista De todos los tiempos Gonzalo Carrasco No Gonzalo Carrasco No fue con esta presenta Fue el año siguiente En 2014 No, no Ese fue en 2013 El año de la familia No, no Que salió Fabrito Franchini ¿Te acordás? No, Fabrito Franchini Ese año Se tomó vacaciones ¿Qué se va a tomar vacaciones? Ese año salió Y en el 2017 ¿Te acordás? Cuando estuvo España Que fue el que se quedó allá Haciendo Ah, es verdad Se quedó allá Se quedó en Europa Igual que la valija del Nico El Nico era el banderista Igual que ya volvió Prestá atención Nico Y dejó la valija No lo encontrábamos Que tenía todo aparte ¿No? Que era la anécdota Pero igual Por eso yo siempre dije Que lo mejor Es salir con pista Salimos con pista Nunca tuvimos una pista Ningún espectáculo No más ¿Qué? Un año salimos con pista Nunca salimos con pista Nos presentamos Bailando plena Esto es para el carnaval Uno va a ver La comedia No el poco va a circular En el licor Un merengue a piñar Y novia del día De a ti Venía a tomar el bandar En el regal Papá-pá-pá Papá-pá-pá Papá-pá Papá-pá No estamos con pista Nos vemos con la gente Está pegada Pero si viene para allá No vende Y no se va a llenar A que en mi pez A la entrada Sentada sin pecaña Dice el teatro Cosas relevantes Que son contundentes Que es muy importante Llegar a la gente Vende piese entradas Contando varientes Ya sabemos, carnaval tiene ventajas La gente acá no te pide, dos por uno para entrar Se hacen colas y no te caen por entradas Habitan abre a las nueve, ocho y media ya no hay más No hay entrada a los hongos, a los ínganos y no hay entrada Pero cuando nos toca a nosotros, que a los diarios le toques el ras Y que es el ritmo, vamos al carnaval, porque el teatro, la tele nunca va No hay comentarios, no hay pasos naturales, pero en el fondo son más o menos igual Los carnavaleros y los teatreros Para una vieja menor que debiéramos escuchar Porque es el más fraterno en una despedida de fin de año Y miren que somos parecidos Carlitos Muñoz, que son dichas, que son tabellados En mi baile de purgajones en mi grado A cuarta hora va a ser en la caja de la reja Saque plate agua de ayer sin moverla Cualquier acero de carnaval hace buen dinero Cuidarte esta fecha vale de gran y lleno Es una gran oportunidad para ser artista Y hacer carrera para convertirte en un parodista Y tú ya sabes lo difícil que es ser parodista Porque el ritmo te arruina las pistas Y las chicas vencinden igual 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 Caminar con el hombre de la voz Que te deja ahí todito marcado Y con algo hay que disimular Y como sabes Y como sabes El concepto de esta dislas Una cuarta pared adelante La rompemos pa' podres jugar Si se pensaron que me iban a jugar porque estamos en un teatro ¡Préndeme las luces, dale, dale! Dale, ven a jugar Que está sonando la pena Con la aristopané vas a bailar Atención, atención 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 Bien parado, papá Arriba el segundo Dale, dale, dale Vamos, vamos La mano para arriba, vamos Dale Con un lado y para el otro A un lado y para el otro A un lado y para el otro Dale, ven a jugar Que está sonando la pena Con la aristopané vas a bailar La mano para arriba Dale Los de la cadera Y pasito pa'lante, pasito pa'atrán Pasito pa'lante, pasito pa'atrán Dale, ven a jugar Que está sonando la pena Con la aristopané vas a bailar Atención tu bicho Agarra el que está delante mío De la secundaria Sí Recuerde que Nueve, la secundaria puede Metrecito que se mueve Dale, dale Metrecito que se mueve Y uno atrás del otro Y baila el recinto ¡Ay mamá! Metrecito que se mueve Metrecito que se mueve Y uno atrás del otro Y baila el recinto Metrecito que se mueve Metrecito que se mueve Metrecito que se mueve Y uno atrás del otro Y el galo que se pasé Dale, ven a jugar Que está sonando la pena Con la aristopané vas a bailar Y uno atrás del otro ufa carne Tornitos los días Aunque ya el carnicero A mí No me fría Me estás haciendo el vacío Maquerito carnicero Es igual En la regla lluelas Y se colé el jeir Y va porque el precio que está Y no puedo Ojalá que el enemigo se lleve divino Y que hagamos un marco, solo eso te pido Ojalá los ensayos no sean duros Porque vivo a las piedras Y el último consa me pasa de cien A las once y media Y lo viene a este que parda después Y que hablo de mientras Me duermo en la vida Bailan y lloran a duros Y me van las ojeras Me echan bien a la mierda Viste, hermano, viste No te dije que salen como cristas Para igual ahora vamos a generar una discusión Porque tengo que presentar el próximo tema Y para que salga bastante fluido Caminar en grupo Hoy casi me quedo La verdad tendría bravo Con mi mochila llena Y otros tantos mango Si es un ensayo más Y somos muchos Nada tiene que variar Pero algo mueve Algo empuja Es que si canto solo nadie va a escuchar Que es difícil de explicar Y no te digo que acá todo está de más Pero es la forma Pero es la forma Que es pensar Que es difícil de explicar Y no es por acá Lo veo intentando bailar Y te lo juro que es amor Es una meta como vos Es que si canto solo no quiero cantar oh 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 Así es nuestra realidad La decisión de caminar en un poeta hará Es el fin que los cuentos no mueven para decir Que si canto solo no quiero cantar Hoy casi no llego, la verdad un día bravo Pero las ganas tiran fuerte de mis manos Está dentro de mí, por todos lados Se me escapa hacer así, y a dónde vaya irá conmigo Oh, la dirección en la que siempre31 Así es nuestra realidad Con eso que caminará el rumbo es ganar Es el fin déjanme cuando mueve para decir Que si canto solo, no quiero cantar Y si no es con ustedes, no puedo más Si cantamos juntos, alguien va a chutar Por la mirada, cambias la cara y dame un paso para atrás Por eso mirar en mí, yo no te cuento nada No todo lo entiendo, se tiene si se para Sé que te cuento cambiar el pensamiento Solo te busco, tu vida quedó Dios Pero te invito a romper con los esquemas Regalando una sonrisa Sin esperar a que vuelva Ya recordar tu voz, es otra enseñanza A entregarle a los demás, es un beso Y al final, termina lleno el corazón Te regalo una sonrisa, tenés gratis mi amistad Te ganas de esas manos que te quieren ayudar Tengo el mano de un abrazo y un flipas para escuchar Tengo todo lo que tengo, tengo todo lo que tengo Te regalo una sonrisa, tenés gratis mi amistad Te ganas de esas manos que te quieren ayudar Tengo el mano de un abrazo y un flipas para escuchar Tengo todo lo que tengo, tengo todo lo que tengo Y lo que somos, lo tenemos Poniéndome a pensar en lo importante Descubro mil rincones en los que debo parar Pero al frenarme, siento que la vida Me invita a un constante caminar Que el desafío vuelve a comenzar Encuentre las esquinas con toda prioridad Si tengo mil momentos para tesorar Y sé que queda tanto por andar No sabemos si es cuestión No me da las prioridades Siento que la decisión De vivir es lo importante Vivir a cero Cada momento con vos Lo importante es para ti Lo importante es llegar Lo importante es cantar Al lado por tu frente a amar Lo importante es solo, niño Lo importante es la cantar Lo importante no es tan solo y siempre amar El regalo debe vivir Cada día enamorarse Agradecer, nos trae el tiempo Disfrutar a cada instante Llega de vida 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 Es lo importante a conseguir Llega de vida 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 Llega de vida